Sin dudas, este acuerdo significa mayor profesionalización de un sector de actividad que involucra a 24.000 personas, es decir, genera 24.000 empleos, y que es muy importante y que genera trabajo, un trabajo que además también está muy diversificado en todo el territorio nacional, es decir, que son personas que obtienen servicios de capacitación del Instituto de Montevideo y de distintos lugares del interior, así que tenemos una evaluación muy positiva y es por eso que año a año se han venido renovando las acciones de este acuerdo. Los cursos se impartirán de acuerdo a la necesidad de los choferes y para contemplar la carga horaria y el tipo de trabajo que realizan, se impartirán en todo el interior del país donde los transportistas lo requieran.